Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela y en la habitación cuando no respiro y escucho tu voz Amarrando mi cariño, esperando estoy que suenen los latidos del amor Quiero tenerte, si me salgo hasta el olvido y me muero en tu memoria deseando nuestra historia, el regreso de tu voz cuando amanece Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela en la habitación cuando no respiro y escucho tu voz me quemo por dentro y viento el calor Pero tú no me digas que no, que mi alma vuela en la habitación cuando no respiro y escucho tu voz me quemo por dentro y viento el calor Pero no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!